esto no puede ser día 6 de enero ganga gonzález reutilizando la basura pero es que no lo podemos dejar o sea no es por dinero no por el hecho de venderlo es más lo voy a regalar pero es que no puedo pasar y ver una moto en la basura porque porque la va a tirar la va a romper y algún niño seguro que su padre no se la puede regalar y nosotros queremos donar entonces vamos a ver si está en buen estado de poner la mascarilla a ver si puedo hacerlo con una mano y síganme conmigo para que vean cómo se reutiliza es muy fácil sólo tienes que ir sinvergüenza yo ya soy sinvergüenza así que eso es el problema vamos allá y vamos a enseñarle lo que tenemos aquí la basura es más hoy hay un montón de cosas piensen mucha gente decía dice no pero porque vas a comprar los juguetes con caja y tal no cuando venía la gente perdón cuando venía la gente a la tienda porque la tienda es una mano nuestra venía y me decían no es que no tiene caja no es una play 3 una play 4 no pero es que sin caja para reyes la caja es insignificante la caja es una gilipollada la caja sabe dónde van a parar las cajas van a parar la basura la caja sólo le va a durar un segundo van a abrirlo el paquete lo van a romper y la caja no va a servir para nada así que por favor dejen esa tontería y vamos a reutilizar de la basura que hoy es un día muy especial hoy cualquier persona tira las cosas porque no tiene espacio o por lo que sea fíjense cómo está todo fíjense cómo está todo lleno de caja mira todo esto seguramente los reyes llegaron hoy dejaron el paquetito de este tenis nuevo vamos a ver nada están vacíos eso están vacíos pero fíjense lo que nos acabamos de encontrar aquí un monopatín una mini moto y un corre pasillo increíble que les parece aquí en la plena carretera general la carretera general de la brotava o sea donde está el súper saben cuál es el súper de la brotava la subida a las cañadas mire qué maravilloso paisaje tenemos aquí es que esta isla maravillosa pues fíjense lo que acabamos de encontrar increíble un monopatín que está absolutamente nuevo increíble maravilloso hoy es un día magnífico para el mundo del reutilizaje una patineta una patineta no un corre pasillo no sé cómo se llama de mickey mau y una mini moto espectacular y usted dirá no es que a mí me da vergüenza a mí también yo también soy vergonzoso a mí también me da vergüenza que necesita la moto limpieza 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 y a regalar es más todo esto si comparten y llega a 200 compartidos lo voy a regalar voy a hacer un regalo voy a hacer un sorteo un concurso lo vamos a hacer en directo en la tienda a partir de mañana así que por favor compartan esto hasta 200 personas si esto llega 200 compartidos les prometo que le va a hacer llegar a las personas más necesitadas en más tengo que dar dos viajes a ver si puedo llevarlo todo una vez porque no quiero dejarme nada atrás porque viene cualquier persona se lo lleva se lo lleva y esto es de la familia los gangueros si es que puedo si es que puedo llevarnos vamos a ver esto me lo meto debajo el brazo esto lo compro aquí y esto lo compro aquí así esto de la familia los gangueros solo los gangueros hacen esto que yo hago una auténtica locura un auténtico disparate en el mundo del reciclaje no hay nadie que lo haga como nosotros no hay nadie dime quién dime quién reutiliza de la basura lo limpia lo desinfecta lógicamente y nos lo llevamos para gangas gonzález mañana así que estén atentos por favor lleguen a 200 compartidos que quiero regalar esto lo antes posible lo antes posible mira todo lo que me encontré más un corre pasillo un monopatín y una mini moto increíble menos mal a la gente que llega y lo deja por fuera no lo metan dentro el bidón nunca lo metan dentro déjenlo siempre por fuera vale reutiliza recicla reinvéntate gangas gonzález nos vemos mañana 200 compartidos y lo regalamos